Dentro de 10 años, con un poco más de panza, un poco más de calvicie, y parecido, parecido, por ahí sí, por ahí con algún hijo. Y trabajando lo mismo que trabajo ahora y con la misma gente a mi alrededor. Más allá de los documentos, más allá de un poco de guita para moverse, una púa. Tengo siempre una púa dentro de la billetera. Por que surge en algún bar o algún amigo tocar y no hay púa, siempre tengo una púa. Alpachino. Ahora chocolate. Este año pedí que mi familia esté bien, pedí empezar a tocar de vuelta, hacer música, y pedí seguir trabajando como estoy trabajando. No tengo muchos secretos, soy a simple vista como tengo. Por ahí uno de los secretos es que por ahí mucha gente ni imagina que otra de mis pasiones es la música, y que toco la guitarra con él hace 15 años. Yo creo que es un secreto que voy a mostrar dentro de unos meses. De a poquito, paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!